Pero antes de entrar, escuché la entrevista que hiciste del emprendedor, entonces quiero cambiar completamente y hablar sobre un tema que a mí me fascina, me encanta, que es el emprendimiento, porque yo también soy emprendedor. La mente del emprendedor es algo sumamente complejo, ¿por qué? Porque el emprendedor tiene que vencer sus miedos, tiene que seguir una pasión, pero además para conseguir recursos tiene que convencer a más gente y tiene que hacer que las demás personas crean en su proyecto. Es algo sumamente, sumamente interesante. Y nos toca hablar, por supuesto, muchas veces ante emprendedores, y es un público que me encanta. Cuando vamos a hablar con emprendedores o con empresarios, normalmente vemos que hay como que dos etapas. Primero está lo que le llamamos la ejecución perfecta. Por ejemplo, el emprendedor, cuando empieza un negocio, él se imagina que está vendiendo millones y que tiene una producción enorme y que tiene miles de clientes, ¿sí? Pero tenemos que hacerle ver que tienes que hacer una ejecución perfecta. Es decir, vas a hacer una hamburguesa perfecta, que sea la hamburguesa perfecta. Vas a poner un puesto de tacos, ¿correcto? Que todo funcione bien en ese puesto de tacos. Antes de ponerte a pensar en los miles y miles de millones, haz que uno funcione. Pues, ¿cuál es el problema? Que en las hojas Excel, tú le pones un millón por N y sale un número espectacular y todo es bien fácil. Y la vida no es así. Son muchos problemas, hay muchos errores, hay muchas fallas y el emprendedor tiene que aprender con eso. Cuando ya el negocio está funcionando, ya tiene algún tiempo, viene lo que le llamamos el construir la torre. ¿Qué pasa? Que a veces el emprendedor o el empresario se quiere quedar en lo que se llama un negocio gallego. Un negocio gallego es que antes los gallegos, cuando llegaban a Veracruz, los gallegos vivían en su negocio. O sea, dormían arriba del negocio y el dueño era quien administraba y hacía todo lo del negocio. Y él cobraba y él despachaba y él hacía todo. Muchas veces en eso se queda la gente. Exactamente. Y a veces el negocio no crece porque el empresario, el emprendedor, se quiere quedar a él, él haciéndolo, porque se siente que es indispensable. Entonces, un punto y otro... Comodidad sería otra cosa. ¿Cómo? Por comodidad y ya no... Por comodidad del cerebro de que no quiere correr el riesgo, siente que va a perder el control al delegarlo, claro. Entonces, fíjate, tenemos dos momentos, lo que le llamamos la ejecución perfecta y lo que le llamamos construyendo la torre, que es cuando vamos hacia arriba a hacer un negocio grande de verdad. El punto importante aquí es cómo hacemos ver a la gente en qué situación está. ¿Por qué? Porque el emprendedor se imagina que está empezando construyendo la torre cuando no tiene la ejecución perfecta, cuando no tiene el mejor sabor, cuando no tiene el mejor servicio. Y por otro lado tenemos al empresario gallego, que tiene todo para crecer, pero él se quiere quedar en su changarrito. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Lo que hacemos es hacer que la gente rompa su propia barrera mental. Todo el problema está en la mente de las personas, porque las personas, como no nos gusta cambiar, lo hemos dicho muchas veces, nos gusta mantenernos en una situación de confort. Aunque la situación de confort nos tenga hundidos y miserables en la vida. Pero es tan importante el tomar conciencia de eso. Pero el emprendedor, el empresario, ve a su negocio como su hijo, como su familia, como una parte de sí mismo. Y a veces se le olvida que no es otra cosa que un medio de vida, una forma de ganar dinero. Así es, y bueno, pues a veces hasta falta, faltan emprendedores, o sea, muchas campañas que hacen, por ejemplo, en la Secretaría de Economía, que estábamos hablando aquí con Susana Duque, precisamente, Susana Duque Roquero, de la Secretaría de Economía. Y bueno, muchas veces faltan emprendedores, pero sabemos que hay de sobra, sobre todo para estas nueve categorías en donde van a dar este premio. Así es que, bueno, pues, ¿qué le falta? ¿Qué le falta a la gente? Además de eso... Tiene un problema grave que es cómo hacerle para tener más ideas. Porque a mí me ha tocado ser inversionista e ir a esas ferias y buscar negocios para emprender, para invertir. Y a veces te das cuenta que se quedan en ideas que no son aterrizadas. Es decir, que la idea suena brillante, suena innovadora, pero cuando tú pones a ver realmente el punto de vista práctico. A ver, ¿yo lo usaría? ¿Yo lo compraría realmente? Y te das cuenta que no. A veces están construidas más por sueños y menos por realidades. Ese es el punto importante. Y rápidamente, y para las personas que no están en el paso ni siquiera de pensar eso para emprender algo, ¿qué es lo que falta? ¿Falta motivación? ¿Qué falta, Fer? Bueno, me preguntan, oye, ¿cualquiera puede ser emprendedor? Sí, cualquiera puede ser. ¿Es para todos? No. No es para todos. Porque el ser emprendedor requiere correr muchos riesgos, requiere trabajar mucho, sobre todo al inicio, y sobre todo lleva a una parte de inseguridad. Y el ser humano no quiere estar inseguro. Prefiere quedarse con su empleo como está ahí y no quiere correr el riesgo. Ese es el gran problema. Pero cualquier persona podría ser un emprendedor exitoso. Hemos hablado, vecinos de tiempo, hemos hablado de habilidad y talento. El talento es algo con lo que tú naces y la ciencia no lo puede explicar. La habilidad es algo que tú puedes desarrollar teniendo un buen mentor y practicando y con mucho esfuerzo. Quizás no todos tengamos el talento para ser emprendedores, pero si nos juntamos con el Instituto Nacional de Emprendedores, con el INADEM, podemos desarrollar esas habilidades y realmente ser emprendedores. Seguramente fracasaremos en la primera, segunda, la tercera. Si no lo hiciste, pues no lo va a gastar. Claro, pero a veces por terquedad se logran las cosas. Y olvídate de la ciencia y de los análisis. No existe ningún análisis que te garantice que tu negocio va a tener éxito. Pero eso es a prueba y error. Y a veces, como en la escuela, cuando sacábamos seis nos reprobaban, pues yo no quiero que me reprueben. Entonces la única forma de no fallar es no hacer nada, es no intentarlo. ¿Qué tienes que hacer? Intentarlo.